Bambas se enmiendan, escupiré esta mierda, no se vende en tienda, los sucho recomiendan En la reyerta siempre estar alerta, tanta disputa por la más puta Si hoy me manifiesto es porque me perdí, entre copas y chasmen en la cartera perdí Yo, días de furia o días de gloria, tu novia se tira al masto y hoy que lo diría Amor y odio, todo cambia según el puesto del podio, alguno pidió más de lo que tuvo y se jodió El hilo pende de un hilo, el sigilo y el escándalo, inhalo, me digo es malo, así que piénsatelo Susurros a gritos en garitos, los cuerdos acaban todos locos, pocos para ver que ciegan ¿Dónde van? Sin saber de dónde vienen, el vaivén va bien, dicen para el mareo, creo feo Yo soy ese cabrón que te arranca el corazón, verso de peso en cada canción En cada situación me expreso con agresión, extorsión, ciego como Andrea Buscelli, Miqueli bebiendo ron Los buenos momentos hay que celebrarlos para recordarlos, el tiempo no espera así que hazlo Sea por la familia, un colega o una nena, lo harás si merece la pena Busco vías de escape, encontré tupes y trajes, nunca me rebajé a tal bagaje Cogí otro viaje, puse fe en mi linaje, la familia te acoge y teje Ni puto caso al que te maneje, sé tú el que elige Lo fácil es sencillo, veo el brillo en lo difícil, acabamos el fin de año siempre con déficit ¿Dónde está el hábitat? David contra Goliat, golpeamos el mic como, con el stick el pack puta Entre recuerdos amargos fueron los días, hace tiempo me dije que escaparía y todavía sigo aquí La misma forma de sobrevivir que ayer, fuera de la barra y sigo de farra Aumenta solo mi autoestima, como el Rue Barna, si lo hacemos liga Pruebas como fluye en tus oídos el veneno, no hay antídoto, eh, venceremos Para ti tragedia, diario me asedia, lo eclalia, águila, ponte ebrio cabrón Palabras en el corazón, resbalón en el escalón y al piso, abrid paso El que puede te sisa y el traidor nunca avisa, nunca La misma divisa para todos, los bobos buscan fama, yo desahogo, me deshago en halagos Por mi saga, larga vida, snap al plana, no se nos escapa, porque en cada track, rap, traca Historias de calle, de los míos, de mi barrio, de mi ciudad, mis líos Que ya no somos críos, pero sigue haciendo frío, desde la costa norte donde me mantengo fuerte Con los míos, yo sé bien quién soy, preocúpate tú, tú, de lo tuyo Que mueves tu cuello cuando fluyo, la piago viejo nuevo, la muevo y esos orgullo, capullo, te den por culo Días perdidos entre botellas y estrellas, gente corriente, chicas bellas, los de siempre Ya es costumbre de enero a diciembre ver al pobre pasando hambre entre la mugre Puta incertidumbre, almas frágiles, al son de proyectiles, muertos por miles Países arrasados, humanos cansados, líderes censurados, atados de pies y manos Después de este CD, no va a quedar nada más que darte con las ganas de la próxima tirada Tengo un disco que no sale por cuestiones de pasta, por un sello se arrastran a mí, eso no me vale Con mis compadres, desde la casuca, somos la trupe que de ti se ocupa Vivo en este infierno, yo, porque quiero, es donde el dinero es el anzuelo Tormento, lamento, alegría y llanto, días de gloria, penurias, días de euforia Todo servía, valía lo suyo, el orgullo, lo nuestro y lo tuyo, pero de buen rollo Yuko, traigo gollo, rimas, traigo yo, estoy en racha, muchacha y chachara La casuca aplasta cucarachas, quien nos tacha de gente al acecho acierta, Adri, a partirla ¡Suscríbete al canal!